Este año se juntan aquí unos 1.080 ejemplares y no solo vienen de España, sino que vienen de Estados Unidos, vienen animales de México, de Francia, de Reino Unido, es decir, luego vienen en el espectáculo, también caballos de otros países. El SICAP es la mayor muestra de los caballos de pura raza español, es un sitio donde venimos a demostrar el trabajo que se hace durante todo el año y para nosotros en este caso es muy relevante porque tenemos a tres caballos en competición, como este hechicero que está en la final del SICAP, es para nosotros muy importante porque es el final de un recorrido de crianza y de trabajo de muchos años. El Salón del Caballo es un sueño que nació hace 30 años, cuando había pestequina, cuando los ganaderos y toda la gente que vivía alrededor del caballo estaba llorando por la tragedia que estábamos pasando. Los mejores ejemplares de caballos andaluces se muestran desde hoy al público en Sevilla. Se trata del Salón Internacional del Caballo. Se nos ocurrió el hacer una gran concentración de caballos, para que los visualizaran, para que la gente viera que el caballo no contagia, para que la gente viera que además hay un amplísimo, o había, hay un amplísimo sector que vive del caballo. Cuando veías esos tratantes, veterinarios, fotógrafos, transportistas, un elenco enorme de gente, dicen, pero es que esto no es una cuestión de dos que se suben a caballo para entretenerse un fin de semana o en la feria, no. Esto es una cuestión que mueve muchas familias, de aquí dependen muchas familias. Vamos a hacerlo realidad. Que se celebre en Andalucía y que se celebre en Sevilla es básico. Tiene que estar aquí, porque aquí hay una conexión con la tierra y hay una conexión con la ganadería y hay una conexión que no existe en ningún otro sitio de España. Lo que más destaca de esta edición, la verdad, es un poco la vuelta a la normalidad en cuanto a la competición. El año pasado hicimos un SICAP cerrado al público, más limitado, solo con la parte de morfología y doma. Hemos vuelto a retomar otras disciplinas que el año pasado, como el Salto, por ejemplo, nos organizaron, la alta escuela. Y bueno, es destacable la altísima participación y respuesta de los ganaderos que hemos tenido. Muy, muy destacable, de verdad, la buena respuesta del sector ganadero a la celebración de este SICAP. La ganadería la inició mi padre en el 67, que compró una punta de yegua. Al fallecer él en el 99, mi madre, junto con mis hermanas y yo, decidimos seguir porque era lo que nos gustaba y lo que habíamos vivido desde pequeñas. Y tirábamos para adelante. Sabíamos que lo primero que teníamos que hacer era empezar a seguir concursando en SICAP, porque es fundamental para la promoción. En SICAP es el escaparate que hay más grande del caballo de pura raza. Y hasta ahora hemos seguido así. Ya ahora, al fallecer mi madre en enero, pues mis hermanas y yo seguimos con lo mismo. Pues yo llego al mundo del caballo por tradición familiar, porque en mi casa siempre ha habido caballos y a mí siempre me han gustado. Y desde pequeñita, pues mi padre me subió al lomo de un caballo y he seguido hasta ahora. Lleguada cartuja y herro del bocado es una yeguada pública. Nuestra labor es criar caballos de estirpe cartujana tal y como hacían los monjes cartujos hace 500 años. Y por tanto, tengo que conservar esas líneas que son un tesoro, es un tesoro público. Y lo que tenemos en Lleguada Cartuja es un museo vivo del caballo. Ahí podemos apreciar cómo se hacía, cómo lo hacemos y cómo mantenemos ese patrimonio. El caballo de pura raza española se cría en más de 65 países. Es una raza autóctona nuestra de España, con especial implantación aquí en Andalucía. Tenemos en Andalucía el 70% de los ganaderos del censo de España. Y bueno, una salud magnífica, criándose en más de 65 países. Y son ganaderos del área internacional que están entusiasmados con nuestro caballo. Lo que hacemos es demostrar que el animal es hijo de su padre y de su madre de pura raza española. Con un análisis de ADN, de genotipado y filiación. Nosotros hacemos el registro de los nacimientos. El ganadero nos solicita la inscripción del potro a través del certificado de curición, que es el documento base del libro. Y nosotros vamos al campo, identificamos al animal poniéndole un microchip. Y después se le saca una muestra de sangre que va al laboratorio y se hace una analítica de compatibilidad con el padre y con la madre. Una vez que da compatible, pues se saca el documento del caballo como pura raza español. Son animales delicados. Hay que tenerle un manejo continuo, no dejarlo ni que se ponga excesivamente gordo ni delgado, sino un mantenimiento continuo y con mucha higiene y sobre todo que tenga movimiento, que los animales puedan ejercitarse y desarrollar su función. Es un negocio, pero si tienes un poquito de suerte y sabes que antes te tienes que estar unos cuantos de años haciéndote un nombre y moviéndote mucho por concurso en SICAR, presentando animales. Pero sobre todo es tener muchísima afición. La competición en el mundo del caballo es muy dura porque hay que entrenar mucho y diariamente y hay que tener el cuidado de los caballos y demás. Y bueno, la mujer aquí tiene la misma igualdad que los hombres a la hora de competir. Competimos iguales y bueno, pues hay que entrenar mucho y diariamente y hacer muchos sacrificios de quitar vida personal para dedicarse a la hora. Hace 30 años el mundo en general, este del caballo también, era bastante machista en el sentido de que no había mujeres alrededor. Puedo contar cantidad de anécdotas sobre, pero ¿dónde está tu marido? O ¿por qué vienes sola? O ¿quién lleva el caballo en tu casa? Yo me ocupo de mis higües, yo domo los potros y luego además intento venderlos. Todo eso junto. Y mi marido le espantaba el tema del caballo. La anécdota es mucha porque a lo mejor en un principio hay algunos ganaderos que le puede chocar un poco, pero la verdad que yo he llevado muchos años y lo que hay es respeto por el trabajo que desempeña cada uno. Yo nunca he tenido problemas. Es un sector, sobre todo, representado por hombres, evidentemente, pero bueno, cada vez hay más mujeres en el mundo, jinetes, ganaderos, en el mundo veterinario hay muchísimas mujeres veterinarias dedicándose a la clínica de caballos y yo personalmente, de verdad, solo puedo estar agradecida a este sector. Creo que aportamos una mirada distinta. Aportamos una mirada también profesional. En este caso de Yeguada Cartuja, yo creo que su origen es un origen también de mujeres, porque nosotros heredamos la Yeguada de Terry y fue Isabel Merello, que era la viuda de Terry, la que abanderó estos caballos y la que trabajó en estos caballos y que luego pasaron a las manos públicas. Entonces yo creo que en esa parte lo que es Yeguada Cartuja tiene que agradecer el trabajo de las mujeres. El premio más grande para mí es poder estar aquí en SICAP y poder sacar caballos en funcionalidad con Yeguadas que se dedican a la pura raza español y bueno, montar caballos españoles sobre todo. Es una pasión, absolutamente una pasión, porque además son animales y requieren 24 horas al día y muchísima preparación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!